La Escuela Deportiva de la Municipalidad Provincial de la Convención te invitan a participar en las disciplinas de Karate, Básquet y Ajedrez. Infórmate en la Gerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial de la Convención. Las inscripciones están abiertas. Ven y desarrolla tus habilidades deportivas. Municipalidad Provincial de la Convención, promoviendo el deporte y la salud. ¡Suscríbete al canal!